Pero como decimos, el balonmano Alarcos lleva ya más de un mes de pretemporada, casi dos meses de pretemporada y próximamente va a comenzar ya la Liga. En esta primera estatal, un tanto descafeinada, hablaremos también largo y tendido de ello porque tan solo son nueve equipos. Y en el día de hoy hemos querido que esté aquí con nosotros los estudios de IMAX Televisión Álvaro Torres. Es, según nos cuentan, una de las promesas del balonmano en la provincia de Ciudad Real. Álvaro Torres, bienvenido a los estudios de IMAX Televisión. Muchas gracias, buenas tardes. Oye Álvaro, te decía que lleváis un mes, dos meses de pretemporada, se está haciendo muy larga la pretemporada. Sí, bueno, queremos llegar en el mejor estado de forma posible para el 2 de noviembre y también nos viene bien, aunque desearíamos que fuese una Liga más larga. De todas formas, Álvaro, a vosotros os gusta el balonmano, ¿no? Que eso de que la pretemporada sea larga os da igual, ¿no? El entrenar y eso también es lo bonito de hacer deporte, ¿no? Está claro que hemos jugado 9-10 amistosos y al final con los partidos de pretemporada también vas cogiendo un poquito de forma y sí, es lo que nos gusta. Es tu primera temporada en el primer equipo del balonmano al arcos, aunque ya el año pasado, siendo juvenil, también jugabas, ¿no? Sí, es mi primera temporada y estoy muy contento de poder disfrutar en mi primera temporada de la primera nacional. ¿Y con qué objetivos a nivel personal? ¿Qué objetivos te marcas? Bueno, a nivel personal no tengo así ningún objetivo planteado, sino ayudar al equipo ahora mismo, que como mínimo voy a pasar dos años en el al arcos, porque me toca quedarme aquí por los estudios y a seguir disfrutando del balonmano y ayudar al máximo al equipo. Oye, Álvaro, yo comentaba al principio de la entrevista que eres uno de los jugadores con más proyección. No sé si a ti te sonroja cuando te dicen eso. Bueno, eso para mí es un halago increíble, ¿no? También hay muchos jugadores jovencísimos como yo en mi equipo y en más equipos y que no tienen nada que envidiarme. Jugaste en la selección de Castilla-La Mancha, has sido campeón de España con los juveniles del balonmano Ciudad Real, antaño siendo tu primer año de juvenil. ¿Cuál es el mejor recuerdo que guardas dentro del balonmano en esta corta trayectoria? Porque eres joven. Bueno, campeón de España no llegamos a ser. Fuimos cuartos de España con el balonmano Ciudad Real. Sí, fuisteis al campeonato de España. Y yo creo que para mí es uno de los mejores recuerdos que tengo en el balonmano porque debido a que íbamos a llegar al campeonato de España, pues te entrenan personajes del balonmano promesas que dices tú si son ídolos míos. Y como Davis, como Talan, que nos estuvo echando una mano y eso fue increíble. Y esta temporada juegas ya como absoluto en la primera estatal. ¿Cómo ves la liga? Bueno, está claro como la ven todos un poco corta porque solo estamos nueve equipos, pero para competir es suficiente y estoy seguro que vamos a darlo todo. Se lo tiene que hacer mirar también esto la federación. Sí, yo creo que sí. Bueno, son cosas que a nosotros ahora mismo estamos al margen porque tenemos que pensar en el primer partido que es contra Algeciras y centrarnos más en eso. Oye, ¿cómo ha ido la pretemporada? Habéis jugado, me has comentado, nueve o diez partidos. Resultados positivos pero también resultados negativos. Sí, bueno, también hacen falta los resultados negativos contra dos equipos de la región que son grandes equipos. Y bueno, también hay que decir, no es por poner una excusa, pero había gente tocada y tal y no dimos la mejor imagen. Álvaro, ¿qué se le puede decir a aquel aficionado que ya he visto como por ejemplo el balonmano Alarcos ha caído derrotado frente al Cátedra, frente al Manzanares, que al fin y al cabo luego también es pretemporada y lo que tú dices, que no importa porque lo importante es que os pongáis a punto. Pero claro, ¿puede haber el típico aficionado crítico que diga han perdido contra un equipo de inferior categoría? Yo creo que no. Yo creo que esos aficionados en el Alarcos no creo que los haya. Yo veo aficionados bastante fieles, padres de gente que está jugando en el Alarcos y yo creo que están súper contentos con nuestro esfuerzo, que seguimos trabajando y hasta el final. ¿Qué tal en tu club, en el Alarcos? Perfectamente. Sí, muy contentos. Además, una estructura grande que aparte de tener un primer equipo, luego hay muchos conjuntos por debajo, ¿no? Juveniles, cadetes y eso también es importante, ¿no? Para una persona joven como tú, para ir escalando y tener el objetivo de llegar al primer equipo, ¿no? Sí, yo creo que sí. Además, los chavalines nos ven como un ejemplo a los que estamos en el primer equipo y eso es muy bonito porque te ven y quieren ser como tú y es algo que gusta. Eso de estar también en el primer equipo de Balonmano Alarcos, cuando vas por la ciudad, pasas por Ciudad Real, una ciudad que huela a balonmano en todas sus esquinas, pues tiene que ser también bonito, ¿no? Que te vean y te reconozcan. Sí, la verdad que sí. La verdad que jugar en un primer nacional ya no es cualquier cosa e incluso el año pasado, que fue una liga súper competitiva, la de segunda, pero nada comparable con jugar en primera. Oye, dentro del equipo, ¿quién es el jugador que más te ha sorprendido desde la temporada pasada y esta temporada? ¿El jugador que más te gusta? A ver si te puedes mojar. Bueno, yo creo que son todos. Somos una piña y no destacaría ninguno por encima del resto, la verdad. Eres joven, pero sigues siendo ahí políticamente correcto, pese a tu juventud. Álvaro, ¿qué te iba a decir? En cuanto a la liga, ¿qué objetivos marcáis? Bueno, yo creo que el primer objetivo es mantenernos y por encima de eso está aprender. Tenemos que aprender de la categoría porque casi todos, la gran mayoría, no hemos llegado a este nivel todavía, algunos por juventud y otros porque no han tenido la oportunidad y yo creo que eso es bonito y hay que aprender. Supongo que tienes marcado en el calendario ese partido, ¿no? Frente al Caserío Ciudad Real, ¿no? Ese derbi local. Bueno, tengo más marcado el primer partido que es contra Algeciras. Está claro que el derbi es muy importante también y también mucha ilusión se pone en el derbi. Sí, más que nada tiene que ser una fiesta del balonmano aquí en Ciudad Real, de nuevo, como lo fue el año pasado, sin ir más lejos, ¿no? Sí, yo el año pasado viví experiencias muy bonitas con el primer equipo, en segunda, contra Caserío y este año imagino que se volverán a repetir, incluso más, por ser una liga superior. Ya no queda prácticamente nada, quedan diez días para el primer partido de liga, frente al Algeciras, el príncipe Felipe. ¿Cómo ves el encuentro? Bueno, yo no conozco nada del balonmano Algeciras y es verdad que Pedro está ahí intentando conseguir vídeos de cualquier manera como un loco, le tenemos. Sí, sí, sí. Y nada, esperar que nos enseñe el vídeo, sabemos que es uno de los rivales fuertes a batir en esta liga y a esperarlo con humildad, somos nuevos y ellos tienen mucha gente muy sabia. ¿Crees que es una liga donde puede sufrir mucho el balonmano Alarcos? ¿El nivel que hay en esta primera estatal puede hacer que los primeros partidos, por ejemplo, pues empecéis perdiendo y eso pues anímicamente se tiene que notar? Aunque también puede pasar todo lo contrario, ¿no? Que conseguís la victoria frente al Algeciras y no haya nadie que os pueda ganar. Hombre, está claro que somos los novatos y hay que asumirlo así y si se pierde pues hay que seguir trabajando como venimos haciendo hasta ahora, que llevamos muchísimo trabajo encima en pretemporada y a seguir, si se pierde, se gana, da igual, da igual los primeros resultados, lo que importa es el final. Me decías antes que uno de tus objetivos es disfrutar del balonmano, que todavía te quedan dos años en el balonmano Alarcos, pero claro, con la juventud que tienes, según me cuenta la proyección que tienes como jugador, como central del balonmano Alarcos, ¿a dónde te gustaría llegar? Bueno, me quedan dos años como mínimo, como mínimo. Por eso, por eso, que te quedan dos años, luego el resto. No sé, nunca me he planteado, yo quiero ver dónde está mi límite, eso está claro, pero no me he planteado nunca, quiero llegar aquí, solamente mi límite. Seguro que tengo un límite y quiero saber cuál es. Y seguir creciendo, ¿no?, como jugador. Exactamente, seguir creciendo. Claro, el estar en la Liga Soval, pues aquí no le apetece, ¿no? Eso sería un sueño, está claro, pero hoy día está muy difícil y no sé qué pasará con la Liga Soval. ¿Jugadores como tú sabéis de los tiempos que corren dentro del balonmano? Sí, yo creo que todo el mundo sabe cómo está la Liga Soval, todo el mundo que le gusta el balonmano sabe cómo está el mundo del balonmano y es una lástima, la verdad. De todas formas, Álvaro, es una lástima lo que estás comentando, que no hayas nacido diez años antes, ¿eh?, para poder disfrutar la época dorada del balonmano aquí en España. Bueno, sí, pero yo he tenido también esa fortuna de poder ver a grandes jugadores aquí en Ciudad Real y ídolos y ver ganar tres Champions y he sido socio del balonmano a Ciudad Real y también, yo sé, estoy bastante contento de haber nacido en la ciudad que he nacido y haber podido ver todo el balonmano que he visto. Contame, para que no te conozca, ¿tus características como jugador de balonmano? Bueno, yo creo que soy un jugador que se sacrifica por el equipo y de ahí es donde nace el espíritu de equipo al final. Un jugador que suma, otro que suma y así nace el espíritu del club. ¿Qué ganas hay de que llegue el próximo día 2 de noviembre, eh? Sí, está claro que hay muchas ganas. Llevamos esperando mucho tiempo, pues bien, para el primer partido de Liga y hay muchas ganas puestas por parte del club y nosotros tenemos que responder. Oye, Álvaro, antes de finalizar, si yo te entrevistara ya por el mes de abril, el mes de mayo, ¿qué te gustaría, ahora que estamos en octubre, qué te gustaría decirme? Es decir, te hablaba antes de los objetivos, pero preguntártelo de otra forma. ¿Qué te gustaría, qué pasará en ese mes de abril o mes de mayo cuando yo te preguntara? Bueno, hay que ser realistas y lo que me gustaría es saber que hemos llegado con, no sé cómo decirte, pero con las mismas expectativas que tenemos al principio, pues seguir un pasito más y poder mantenernos en la Liga y yo creo que ahora mismo el mantenerse está por encima de todo. Sí, sobre todo también ahora hay como mucha incertidumbre, ¿no? De conocer a los equipos, de ver quiénes están, cómo juegan y claro, es que no te puedes marcar en estos momentos un objetivo claro, ¿no? Porque no sabes también el potencia que puede tener en esta división de Balomano Larcos. Sí, bueno, el año pasado ya nos pasó que éramos un club que estaba en reciente creación y nos pasó en segunda nacional y este año nos pasará en primera. El año pasado no conocíamos a ningún equipo y mucha gente que subía ese año y este año nos pasará lo mismo en primera que incluso es más difícil. Pues ya lo conocen, Álvaro Torres, central del Balomano Alarcos. Ha sido un placer que estés aquí con nosotros dentro de 10 días, ya lo saben, el próximo 2 de noviembre nos enfrentamos a las Algeciras en el Palleñón Príncipe Felipe. Hay muchísimas ganas de que comience ya el Balomano, de que comience el espectáculo, una división un tanto descafeinada, pero la tenemos que disfrutar también. Álvaro Torres, que muchas gracias por estar aquí y mucha suerte para el próximo partido, ese encuentro del día 2 de noviembre. Recordad que también el próximo viernes tenéis un enfrentamiento frente al Maravilla de Madrid, que también es un buen escollo para preparar el choque de las Algeciras. Sí, la verdad es un equipo fuerte de segunda nacional, uno de los favoritos a ganar la liga de segunda nacional en Madrid y hay que ganarlo. El primer partido de liga tiene que estar apoyado de esa victoria del Maravilla, contra Maravilla. Pues yo estoy convencido que lo van a dar todos los jugadores del Balomano Alarco, su técnico, toda la plantilla y seguro que vamos a disfrutar esta temporada en esa primera estatal. Álvaro Torres, que muchas gracias por estar aquí y mucha suerte. Muchas gracias a vosotros y encantado, un placer, el placer es mío.